¿Un momento más complicado? Un momento más complicado y fue, creo, el momento del nacimiento de Antonito, porque... Que fue prematuro. Fue prematuro y yo entré en un mundo primero de la neo que no sabía que existía. Claro, como había pasado mucho tiempo desde que habías sido mamá. Claro, además. Veintípico de años. Sí, ya soy como mamá abuela también. O sea, me siento una persona sumamente joven y tal, pero a los 44 años no es lo mismo. Y bueno, eso creo que fue lo que me marcó muchísimo en la vida y que me hizo un clic en la cabeza. Antonito nació prematuro, ¿por qué? Prematuro, mira, mi embarazo venía fantástico. Yo soy hipertensa, pero hereditaria, no fumo. Claro. ¿Siempre fuiste hipertensa? No, no, me descubren a los 23 años. Y la verdad que yo siempre hice una vida saludable, como sano, fui al gimnasio, no tomo. Así que gozo de buena salud. Aún hoy en día soy hipertensa, pero gozo de muy buena salud. Y bueno, el nacimiento de Antonito me marcó la vida en todo sentido. Y fue desde el día uno un aprendizaje en todo. Y sigo aprendiendo, como digo, cada día. Cada día que yo amanezco con él y veo esa carita tan engelada y debo decir que bueno, duerme al lado mío todavía. Y me llena el alma, pero realmente lo llevo con una alegría en mi corazón. Estuvo internado hace poco, me contó Luis, con neumonía. Claro, estuvo internado porque... Te comento, Antonio, a pesar de su patología que tiene EGNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva. Significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita. A partir del nacimiento anticipado. Por haber nacido antes. Crónica es porque no se van a curar estas cicatrices. Pero no evolutiva porque no evolucionan. Sí pueden mejorar un montón y de hecho está teniendo grandes cambios. Bueno, eso decía Luis, la otra vez que hablamos acá, un poco, ¿no? Que iban viendo el progreso, que es mucho más lento quizás y genera mucha ansiedad, me imagino, en los padres, en la familia. Pero bueno, hay que llevarlo adelante. Mira, yo tomo cada cosa que me dicen, la tomo y la aprendo y aprendo todos los días. Hay un profesional que me dijo, desde que él era muy chiquitito, me dice, vos nunca compares Antonito con otro niño. Es Antonio con Antonio. Y desde ese momento lo tomé y es lo que hago todos los días. Y yo cada año... Claro, que el chico busque su mejor versión, ¿no? Hasta donde pueda avanzar. Exactamente. ¿Y qué tratamientos tiene que hacer por las secuelas de esas cicatrices? Claro, a eso iba. Justamente es ir viendo año a año. O sea, uno no es que vamos por este camino y vamos acá hasta por siempre. No, uno tiene que ir viendo su evolución y qué es lo que a él lo hace progresar. Hasta donde quieras contar. ¿Qué le afectó en ti? No tengo ningún problema. En su vida cotidiana haber nacido antes y está en cefalopatía. Y él habla. Él habla. Porque justamente, como tiene las cicatrices en el hemisferio izquierdo, es el que digita el habla. Entonces, no es imposible que él lo haga. Pero tan solo Dios sabe cómo y cuándo. Esa es la realidad. Por ahora no habla. No, pero sí hace... ¿Y cómo es la comunicación? Dice ahí. No, es que es sumamente inteligente. Se hace entender y entiende todo, Antonio. Todo. Él va, te busca la heladera, lo que quiere tomar. De alguna forma se hace entender. Tiene una mirada que te habla con la mirada. No, no sabes. Me imagino que hoy lo podés contar así, digamos... Con entereza. Con entereza. Con entereza, pero es fuerte, obviamente, en el día a día, desde el principio. Sí, yo diría que no sería hipócrita. Y la verdad que lo que menos soy en la vida, la hipocresía no va conmigo. Obviamente, fue reangustiante cuando me dijeron la patología de Antonio. Mira, todavía se me hace como un nudito. Pero, por supuesto. Perdón. Me tocan a Antonio y no lo puedo evitar. Y fue angustiante en el momento. ¿Quién te guió en ese momento? El pediatra, tu... Me acuerdo que viajamos. Fuimos con Luis a llevarlo a un doctor en su momento. Y para mí, cuando me dijeron el diagnóstico, era lo mismo que me dijeran, no sé, café con leche. No entendía. Claro, no habías escuchado nunca que era. Claro. Y cuando me lo dijeron, es como que sentí como una impotencia o quizás como, no sé, un león enjaulado. Viste que decís, y ahora, ¿para dónde se va? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Tengo, no sé, en la vida, siempre, es como que yo de las cenizas me transformo de nuevo. Y me pasa siempre en la vida. Tengo esa fuerza que me nace de guerrera. Y me pasa siempre en la vida. ¡Gracias!